¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 18 de Bloodborne. Estamos aquí otra vez para sufrir, como siempre, y aquí en la zona esta de los locos de las coles. Y bueno, vamos a matar señoras de estas zumbas de la muerte. Y bueno, vamos a ver si podemos recuperar nuestras almas. ¡Me cago en todo! Bueno, pues no está mal. Vamos a ver si se ha activado la parte esta que pasamos por aquí antes. Bueno, vamos a matar a la hija puta esta. Bueno, eso de que se mueran de dos... de dos toñas, mola. A mí me gusta. Bueno, aquí... aquí no se puede hablar con nadie. Aquí solo... ¡Ah! Le duele, le duele, le duele. Ahora, bien. Se puede bajar el... el ascensor ese de ahí. Anda, que la gente es muy trole, ¿eh? La gente pone aquí mensajes diciendo... ¡Abajo hay regalicos! Y la gente se tira, claro. Si es que es normal. ¡Hostias! ¿Qué más cuervo yo? Hay un cuervo ahí feliz. Hay otro cuervo feliz ahí. Aquí, aquí es donde... Aquí es... me mató aquel de allí. Pero bueno. ¡Eh! No te emociones ni un pescado. Vamos a matar a... a los cuervos estos felices. Había otro, ¿eh? Aquí. Bueno, y aquí hay... ¡Hala, hala! Nos emocionan los cabrones, ¿eh? Guijarros. ¡Me los robaron! Vale, vamos a ver. Si recuperamos nuestras almas. Que nos la... Que nos la quitó este pavo de aquí. ¡Eh! ¡Tú! ¡Baja aquí! ¡Oh! Vale, me la he comido, pero me la he comido por... Por no... No liarla. ¡Huy va! Pues creo que las almas... Si te vas de la partida... O sea, si... Si cierras la partida, las pierdes. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es una cosa que... He perdido... Pues no sé si... 15.000 almas. O sea, almas no. No, movidas estas... ¡Uy! A ver... Señor... Feliz... De la muerte. ¡Oh! ¡Cócteles! Espera... Antes de esto... Voy a coger unos cócteles... Esto está aquí de buen rollo. O sea... Habéis visto, ¿no? La he matado, pues de casualidad. ¿Qué hago en la puta? ¡Huy va! ¿Qué? ¿Qué? A ver... Tú, 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 tú. ¡Ejejeje! ¡Ah! ¡Toma el córculo, hombre! ¡Hombre! Eh, por cierto... Tengo una antorcha aquí. ¡Cojones suena! Una silla de ruedas. Me jodas... No me jodas, ¿eh? Pues nada, vámonos. Hostia, no. ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¿Cómo sabía que estaba en una esquina ahí... Escondido como una rata? Gema sangrienta... Conocimiento loco. Esto es para ganar lucidez. Lucidez es... Bueno, para los que no lo sepáis... Yo creo que muchos de los que estáis viendo el gameplay ya saben lo que es la lucidez. Es como... Ahí, ¿cómo se llama? Mira, una nota. Eh... Joder. Me acordaré de cómo se llama. Es como las humanidades de Dark Souls. Ahí va. Bueno, pues... Mira, ahí hay otro tío con sierruedas. A ver, hay algo. Ojo inyectado en sangre. Ahí hay luz ya. En el piso de arriba hay gente. Vale... Por aquí. Bien, bien, bien. Hola, señora del martillo. A tomar, por culo. Hola, la señora del martillo. La señora del martillo casi nos... Nos echa, eh. De su casa. Joder. A ver. Por ahí no hay nada. Buah, qué más rollo, tío. Porque es que hay muchísima... Hay aquí una caída. Y las caídas... En Dark Souls no moran un cacho, eh. Va, toma. Toma, para ti. ¿Qué me han dicho? Me han dicho que te gusta. Bueno, este. Ven, ven. ¡Hala, fuera! ¡Oh! Creía que venía la tía corriendo. Estoy... Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que se oyen pasos, tío. Debe estar por abajo. Ah, no. Los perros están ahí. Vamos, perros. Vale. Más fragmentos de estos. ¡La, la, 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 la! Ahí va, va, va atrás. Que te da con el fuego. Te da con el fuego la perra esta. Ala, fuera. Pues ahí abajo no voy a bajar ahora. O sea, puedes tirar todo el fuego que quieras. Que no... Que no voy a bajar. ¡Ey! Hostia, con el que te voy a pillar ese... Pero... ¡Hala, ya! Bueno. Oye, por aquí no me habré dejado algo. Que siempre me dejo algo. Lo veo en los comentarios que me ponéis. Te ha dejado hablar con no sé quién. Te ha dejado hablar con no sé cuántos. Yo es que lo intento. Pero hay a veces que es que no... Estás tan... Tan obsesionado en avanzar... Que no... No ves, no ves. No ves más allá de los enemigos. Vamos por el puente este Sleepy Hollow. ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen rollo! Vale, ahí está. Un pavo de esos con... Con hacha. Bueno, dos pavos con hacha. Que son la polla de difíciles. Mira, me voy a ir por aquí. Está aquí el señor este. Que no quiero llevarme sustos. Voy a matarme a los perros. Que hay un perro ahí. ¡Señor Chucho! ¡Joder! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh, chaval! Que la lían. Que me la lían. ¡Hala, hala, hala! ¡Me la liáis! ¡Me la liáis! ¡Me la liáis! ¡Me cago en la tía esta que tira mierdas! ¡Volva! ¡Volva! No sé si es porque... Que me he tomado. Me he equivocado y me he tomado otra cosa. Venga, salta. ¡Volva! 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 ¡Lo sabía yo! Me ibas a pegar una hostia. ¿Cómo lo sabía? ¡Joder! ¡Volva! 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 Prefiero que haga los saltos esos. Que son muy fáciles de esquivar. Y ahora hace el puño. Ahí. Y ahora... Lo reviento. Así. ¡Joder! ¡Me cago en la leche, macho! A ver, yo he venido por aquí, ¿no? Sí. Y luego me he ido por aquí atrás. Me he dejado aquí a todo. Me he dejado un montón de historias por aquí. Voy a abrir esa puerta. Sí, sí. Voy a abrir esta puerta. Que seguro... Que esta puerta... Vengo desde otro lado. Y no tengo que darme todo el ruro otra vez. Creo que la... 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 Esa está ahí. Ahí atrás. Lo de la lámpara. La lámpara de la... La ladino. A ver, señor. ¡Ey! A ver, las momias estas... A ver... Para que vea yo desde aquí arriba. Si es la zona... Esta de donde está... Vale. Luego venimos hacia atrás. Vamos a investigar un poquito esta zona. Vamos a subir por ahí. Por ese camino de ahí. A ver si no me dejo nada por el camino. Pues mira, ahí hay un... ¡Y ahí hay otro perro! ¡Eh, tú! ¡Te has quedado aquí empanado! Ceniza de tuétano. ¡Madre mía! Tengo un montón de cosas... Que no sé para qué sirven. Ahí yo me pasé Dark Souls... Pero yo creo que me lo pasé dando pena. Dark Souls 2. El 1 no me lo he pasado. Ni Demon's Souls tampoco. Tengo los dos. Tengo todos, pero... No vale, que la sombra es eso. A ver... Ahí hay sangre. Ahí hay sangre porque la gente suele morir. No, porque... Porque hay un tío con hacha aquí abajo. Vale, vamos a matar primero... ¡Hostias! No vamos a... Joder, si es que vienen todas de... De golpe. A ver, tú. Y ahora tú. ¡Venga! ¡Mierda, hombre! Vale. Es que he oído voces. Tengo puesto los cascos, tío. Y es que oigo voces. A ver. Más o menos te tengo pillado lo que sueles hacer. Bueno, menos esa hostia. Que no te la tengo pillada todavía. Ni esa tampoco. Pero bueno. Yo te endiño. Y ese cabezazo tampoco. ¡Ey! Me dio. Bueno, pero yo te... Yo te endiño. Vale. Venga. Uno. Golpe. Y... Brazo. ¡Ey! Esa es nueva, ¿eh? Uno. Marcos, me culo, hombre. Pues no me ha matado. Pues no sé por qué. O sea, no me ha matado. Que no me ha hecho daño. Es que no tengo ni idea de por qué no me ha hecho daño. Bueno, un cofre. Uf. 19.000. Venga. Vamos. Vamos a morir por el cofre. A lo mejor nos están troleando. Nos están troleando. Nos están troleando y... Y no... A ver, ver notas. Sin piedad. Enemigos fuertes. Ojo, nos están troleando. Y los cofres aquí en este Bloodborne no... No hacen daño. Eh... 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 Uf. Hostias, tío. ¿Qué es esto? Tú, tú, tú. Ven aquí, hijoputa. Vale, a ver. Cuidado con los invisibles. ¿Qué invisibles? Vale, voy a... Voy a ser un cagao. Y voy a ir a... A la hoguera. Y voy a mejorar. Voy a comprar cositas. Y volveré. Sin... Sin ecos de sangre. Porque si hay invisibles... La última vez que me encontré con un invisible... Me reventó. Pero... Bien fuerte, fuerte. Así que vamos a... A la hoguera. O a la lámpara. O a la luz. O lo que sea. Como queráis llamarlo. Y vamos para allá. A lo mejor los capítulos pueden ser... Un poquito largos. Pero me molan. Me molan como son. Y tú. Pilla. Y... Tú. Pilla también. Y... Y tú. 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 Relaja. Relaja, señora. Parece la... La abuela de la fabada, macho. Aquí había un perro, ¿no? Da igual. ¡Oh! Cojones. Qué susto más da. Hostias. Señora. Bueno, el perro. Ah, toma el parculo. Hala, ya está. No, si me quedo solo. Bueno, los enemigos de esta zona no... No me suponen gran problema, ¿eh? Bueno, vamos a ir al sueño del cásado. Del cásado. Y vamos, pues eso, a... A mejorar el personaje. Y... Y... Vamos a ir después a... Donde lo hemos dejado. Vamos a ver si podemos hacer un poco speedrun. O no, porque me dan almas. Es que... Es que me da... Me da una cosa perder almas. Bienvenido a que es lo que... Pues quiero canalizar ecos. Canalizar ecos. Fuerza. Aguante. Y... Y se acabó. Fuerza y aguante. Sí. Fuerza y aguante. Adiós, querido cazador. Gracias, maja. Maja. Vamos a ver. Fortalecer. Bien. Me encanta fortalecer. Esta y el trabuco. Vale. A ver si podemos ponerle algo más. Ahí, le podemos poner una tercera. Qué bien, qué bien. Hostias. Esto ya se está poniendo heavy, eh. ¿Y qué? No tengo aquí para ponerle nada. Cuchilla dentada. Y el trabuco... Nah, el trabuco... Nine. Y... Y aquí menos. Bueno, ahora que hemos descubierto esta mierda... A ver qué hay aquí. Campana. Esto es para invadir. Este es el otro... El otro traje que hay. Yo compraré todos. Para tenerlos. Y qué más, qué más quería. ¿Cuál era la otra idea que tenía yo? A ver qué hay aquí. Ah, sí. La otra idea que tenía era... Comprar este hacha. Que me mola. Me mola a mí. Para llevarla en la otra mano. Sí, la voy a comprar. Ahí va. Y esta capucha buscador de tumbas. Ahora os digo lo que quiero hacer. En esta mano quiero llevar este hacha. También. Vamos a ver si podemos mejorarla. Voy aquí inventando cosas, ¿sabes? Que luego la liamos. Fortalecer armas. Mira, sí. Vale. Y... 29, 31. 33. Y ya está. Vale. A ver, porque... Eh... A ver. Quiero ver las armas. Que la cuchilla de entrada quita 144, pero... Durabilidad... Ahí, ahí, eh. Bueno. Ahí la tenemos. Bueno. Pues vamos a... A volver. A la zona... Anda, coño. Es aquí. Paso de los arios. Haywig. ¿Es este o este? ¿Es este o este? Voy a ir al paso del osario, ¿no? Es este. Vamos para allá. Bueno, llevamos 24 minutos. Lo voy a alargar un poquito más hasta llegar al... Al boss. Que creo que habrá un boss. Seguro que habrá un boss. Llevo avanzado mucho. Tengo dos bosses pendientes. Pero creo que son... Bueno, un boss... Me lo puedo hacer con la gorra, creo. Pero no es... No es de la historia, digamos. Es de... De las mazmorras estas aleatorias. Que ya os lo enseñaré. A cuando vea algún día que estemos atascados, pues... Hago un capítulo de esos... Después de esos, así... Para descongestionarnos de... De tanta... Dificultad y tanta hostia... ¡Señor! ¡Señora! ¡Vamos! ¿Probamos? ¿Probamos? Vamos a probar. ¡Ahí va! ¡Señora! Es más lenta. Es mucho más lenta, eh. Así que no me voy a arriesgar. Y voy a llevar esta. Luego ya... Entrenaré. Sí, vendrá por detrás. Alguno. Pero bueno, así voy pasando para adelante. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eeeh! Bueno, 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 bueno. Espera. No, no, no. Paso de vosotras. Paso de vosotras. Bueno, y paso de ti también. ¡Hala, hasta luego! Uy, de... Bueno, y de todos estos que hay aquí también hay que pasar. No pasa nada. ¡Eh! ¡Spartaco! ¡Hasta luego! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh! Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Bueno, 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 bueno. Bueno, la señora esa no viene. O sea, el señor ese no viene. Bien. Bueno, pero... ¡Hija puta del fuego, sí! ¿Ya no? Bueno, pues vamos para allá. Cuidado con invisibles. Dama pequeña espera más adelante. Apestas a hueso. Tien cuidado con sangre. Apesta a vos esto que... Flipas. ¿Esto es un boss? No, bruja Heywitch. Ese sí es un boss. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, que me mata! ¡Me mató! ¡Joder, qué hijaputa! Bueno, pues vamos al boss. Vamos a intentarlo otra vez. Que nos mató la asquerosa de la bruja. Mírala. Mira dónde está. ¡Ay, la bruja! ¡La bruja! ¡Ay, la bruja! La bruja que debe tener, pues, varias cositas. Otras formas. Para recuperar nuestras almas. Que por lo que veo. Vamos a ver si con relámpago le hacemos algo. Por aquí se puede ir, ¿no? Bueno, no. Por ahí no se puede ir. A ver tú. ¡Brujilda! ¡Brujilda! ¡Hijaputa! Vámonos. Vámonos. Por aquí arriba. Porque ahora saldrá... La tocha. La bruja Heywitch. La bruja Heywitch. La bruja Heywitch. La bruja La aljaputa de la bruja Hay otra. ¡Hostias! Espera. Vale, más o menos. Más o menos. ¡Eh! Más o menos lo tengo. ¿Tengo algo de quemarlas? No. No tengo nada. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre! 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 Esto es muy fácil. Esto te subes aquí... Y te tiras encima, ¿no? ¿Dónde está? ¿Me falta una? La otra está abajo. Vale. A ver si hay por aquí alguna... 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 Vale, 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 vale. Pues... ¡Oh, oh, oh! Vale, 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 vale. ¿Qué queda? ¡Otra bruja! Me cago en su puta madre, tronco. ¿Cuántas brujas son? ¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, esperen. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues mira, voy a acabar primero con esta. Vale. ¡Hostia, se curan! ¡Se están curando! ¡No! Me tomo un antídoto de mierda. Soy gilipollas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala! Tomar por culo. Presa asesinada. O sea, me pasa el boss. ¡Qué fácil! ¡Qué boss más, más fácil! O sea, qué boss más fácil. Yo creo que es el boss más fácil de todo Bloodborne. Y no me ha costado casi nada. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, solo he muerto una vez. Y vamos a mejorar el personaje. Y vamos a dar por finalizado aquí el capítulo número 18. ¡Hostia, me siento orgulloso! O sea, creía que iba a ser más complicado este boss. Creía que iba a ser mucho más complicado. Ser más fácil de todos, ¿eh? Para mí. O eso, o ya... O ya una vez... Voy a hablar con la... Vale, esto ya... Muchas gracias. Vitalidad 1. Ya está. Y con lo que sobra... Joder, es que sobra ya... Sobra ya mucho parné ahí, ¿eh? Sobra muchísimo parné. Uf, pues tendremos... Tendremos que gastarnos esto en algo, ¿no? A ver, vamos... Voy a... 18.000. Ahí va la hostia. Voy a comprar la capucha esta. Y ahora que estamos, pues... Vamos a ver la capucha qué tal. 60 arcano. Rayo. Defensa sangre. Resistencia. Resistencia. Sí, bestialidad. ¡Ah, pone! ¿Qué más da? Ya iremos con otras cosillas. Vamos a ver... Eh... Cócteles. Pues ya está, ¿no? Bueno, y vamos a ir a... Estamos por aquí... Morada de la bruja. Bueno, pues las brujas... No... No me han costado tanto. Son... El quinto boss... Creo que este será el quinto boss. El más fácil de todos los bosses que he visto. Por ahora. Por ahora es el más fácil. Y se agradece. Se agradece... Que la gente de From Software... Te deje un boss así... Sencillito. Donde te puedas relajar un poquito. Me ha matado una vez por... Podría lo bestia. Pero me lo podría haber pasado a la primera. Bueno. Pues vamos a dejar aquí el capítulo número... Número 18 de Bloodborne. Así que si os ha gustado darle a like. Suscribiros. Compartir. Favoritos. Seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!